¿Qué es el DALE? El DALE o Desarrollando América Latina es una iniciativa regional que busca generar soluciones a problemas con los niños que tenemos en el continente, como en áreas de educación, deporte, medio ambiente, justicia, positar al mundo. Lo interesante del DALE es justamente utilizar la herramienta a través de la tecnología, soluciones de impacto social y por sobre todo el desafío justamente se centra de que sean datos abiertos o open data. El DALE inicia en el año 2011, hace tres años, y lo interesante es que en el tercer año Paraguay se suma a esta plataforma. Bueno, nos unimos al DALE porque nos llamaba al desafío, nos gustando al desafío, y también por la oportunidad de conocer a muchísima gente con mucha energía, con mucha proactividad en la región. Y a nivel regional también reconocer a la gente que también está trabajando aquí y unir en un espacio físico a jóvenes, a jóvenes, a emprendedores, a gobiernos y también a informáticos justamente para trabajar en el desarrollo de estas herramientas. Fuerza su visión. Y la posibilidad de tener, como el tema de estar en un mismo espacio, a personas del sector privado, del sector público, a desarrolladores, programadores, personas de distintas áreas, de distintas áreas, de distintas profesiones, nos parecía divertido, sobre todo, y queríamos ver cómo se llevaba adelante acá, cómo funcionaría en Paraguay. Y nos fue muy bien, nos gustó. Desde Paraguay nos pareció interesante justamente sumarnos a toda la plataforma del DALE porque no solamente nos ayudó a reconocer ese espacio que puede haber en Paraguay, sino también intercambiar las mismas realidades o distintas realidades a nivel regional. Aquí conocimos también a otros pares que están en otros países y hoy, en este DALE 2013, participamos como 12 países aproximadamente. Acá en Paraguay, conocemos muy pocas oportunidades o instancias de trabajo interdisciplinario y, de alguna manera, la propuesta de Miguel Nosaldar, o la posibilidad de Miguel Nosaldar, como que saldaba esa ausencia, ¿verdad? Esa ausencia de este tipo de espacios donde nos encontramos personas de distintas áreas. Y si compartimos también las mismas ideas con respecto a lo que podemos solucionar en algunos problemas del equipo, como habíamos dicho anteriormente. Salud, justicia, medio ambiente... Estos espacios nos parecen súper importantes porque nos dan la oportunidad de escuchar las perspectivas de personas desde su ámbito de trabajo. Entonces, energicamente en este intercambio de ideas, de conocimientos, de experiencias, que cada uno aporta desde su lugar, aporta al proceso que luego, ¿verdad?, termina en una síntesis que es la propuesta de solución al problema común que se plantea. Entonces, valoramos muchísimo el abordaje del DALE, la iniciativa del DALE, porque nos da esta oportunidad. La tecnología lo que da o posibilita que cualquier persona justamente pueda acceder a través de eso a información que se encuentran hoy mismo en Internet y en este caso también desarrollar herramientas específicas como la parte de datos abiertos. Los datos abiertos nos permiten hacer un montón de cosas impensables en el pasado. Hoy con los datos abiertos somos los mismos ciudadanos los que haciendo uso de estos datos generamos nueva información, producimos nuevas investigaciones o producimos inclusive herramientas a partir de los datos liberados, herramientas que sirven para resolver problemas que tenemos en la comunidad. Hay un montón de aplicaciones que demuestran que problemas que antes eran muy costosos de resolver, ¿verdad?, y también se recordaría generalmente de forma muy burocrática, hoy se facilita, pueden ser facilitadas. No, no, está bien, está bien. Lo interesante también es que esto accede a un tipo de información y hoy las construcciones de estos tipos de contenidos lo que se hace es que no solamente las organizaciones tradicionales como la prensa pueden construir contenidos, sino esos contenidos brutos también cualquier ciudadano puede estar construyendo, digamos, un tipo de construcción específica de acuerdo a lo que uno más o menos necesita. Bueno, y la tecnología, el rol de la tecnología hoy en día en la sociedad es fundamental, es clave para el desarrollo, para el progreso, la participación, así de que usted como suene, pero es absolutamente real. A través de la tecnología podemos acceder y decidir en procesos de toma de decisión que antes nos encontrábamos con miles de limitaciones, ¿verdad?, para poder acceder. Claro, hay una horizontalidad justamente en estos datos brutos donde todos accedemos también a la misma fuente. Lo interesante justamente es de que lo que ganamos en esta plataforma, de participar en esta plataforma, en esta comunidad es justamente conocer a muchísima gente a nivel regional y pudimos compartir espacios tanto a través de la tecnología, ¿verdad?, no solamente desarrollando aplicaciones en comunión, soluciones a nivel regional o locales, sino también una amistad con toda la organización, ¿verdad? Y inclusive nos llegamos a conocer en espacios físicos en otros países, en uniones, en uniones, en uniones... Lo interesante justamente del DAL es que se creó una comunidad, estuvimos súper cómodos también de haber participado desde el momento de las primeras reuniones como organización. Conocimos a muchas organizaciones donde también estaban buscando lo mismo, también estaban desarrollando aplicaciones o, efectivamente, datos abiertos, en algunos casos, y otros que también estaban empezando en otros países. Lo que más me gustó del DAL es la comunidad que se creó a partir de esto. Es una comunidad de gente, de amigos en la región, acá, acá también en Paraguay, cuando una, un grupo de jóvenes y de personas en el gobierno y en otros sectores también que se preguntan, que están interesados en los proyectos que se desarrollaron acá. A nosotros me gustó el DAL fue haber conocido una comunidad regional donde conocimos a organizaciones de otros países que también están pasando por lo mismo, también están descubriendo lo que se puede hacer con este tipo de herramientas, lo que podemos llegar a funcionar a través de los datos abiertos y a través de estos espacios colaborativos, donde justamente la colaboración es probablemente el eje principal, de una parte como el DAL, la co-creación, el intercambiar conocimientos. Compartimos también, no solamente desafíos, sino también algunos problemas. Dentro de la misma organización teníamos horarios diferentes a nivel regional de poder hacer la videoconferencia, lo cual fue casi un dolor de cabeza. Pero también fue como que discutimos justamente, más allá de lo que puso en este caso, ahí podría dar como solución o como premio o como creación de su propia comunidad local. También fue el desafío de cómo se podrían evaluar estos espacios, y eso fue un trabajo bastante pesado, porque tuvimos que llegar a un acuerdo. Así que fue todo un desafío también. Gracias.